Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. En el marco del Foro Mundial de Negocios América Latina 2014, llevaremos a cabo nuestro programa potencial de la industria minera en Latinoamérica, con un visitante distinguido, Roque Benavides, presidente de Minera Buenaventura de Perú. Bienvenido a Inversión y Desarrollo. Perú se ha destacado por un crecimiento sostenido durante los últimos tres gobiernos y vemos que hace un aprovechamiento de su industria minera. Pero hablando en términos de América Latina y el Caribe, ¿cuál es el verdadero potencial que tenemos, que debemos aprovechar para incorporar al desarrollo a las comunidades y a los pueblos indígenas? El Perú es probablemente una de las economías más abiertas del mundo y eso, por supuesto, ha traído muchísima inversión. Ha venido muchísima inversión minera en los últimos años que ha potenciado ese crecimiento. El Perú es un país que tiene un potencial muy grande, pero que durante muchos años no hubo ni exploración ni desarrollo de proyectos. En realidad, entre el año 69 y el año 93 no se desarrolló un solo proyecto minero en el Perú. A partir del año 93, con la entrada en producción de Yanacocha, ya han llegado otros inversionistas. La privatización ha sido fundamental, se privatizó el yacimiento de cobre de Cerro Verde, donde está Freeport-McMorran. La Barrick entró en el Perú con Pierina y posteriormente con Lagunas Norte. Antamina, la mina más grande del Perú, comenzó a producir en el año 2001. Hoy por hoy, Antamina es la mina más grande que hay en el Perú, productora de cobre, plomo, zinc, plata. Y es la mayor contribuyente de impuestos al erario nacional. Esto todo se ha podido realizar en una relación muy estrecha con las comunidades. Definitivamente, las malas noticias, los enfrentamientos, son los que logran las primeras planas de los diarios. Y en eso hay que llamar la atención a los medios de comunicación. Nosotros no vemos en las primeras planas cuando se construye un Antamina o un Yanacocha. Y por supuesto, como si se quisiera dejar que el sector minero esté enfrentado contra los agricultores y ganaderos. Cuando en el fondo, en el Perú, de lo que se trata es de una hermandad entre los agricultores y los mineros por el agua. El agua de lluvias de esos tres meses que llueve en la sierra del Perú, el 85% se va inexorablemente al mar, sin que sea utilizada por nadie. Y entonces ahí es donde nosotros decimos, aquí tiene que haber la hermandad por el agua, donde la minería puede justificar la construcción de reservorios que no permitan que esa agua dulce llegue al mar sin que sea utilizada. Reservorios que por supuesto contribuyen a que se puedan desarrollar proyectos mineros por la agricultura y la ganadería. No busquemos el enfrentamiento, hay que pensar en la hermandad entre la agricultura, los ganaderos y la minería. Elementos muy importantes, Roque, que vamos a ir abordando a lo largo del programa. Se mencionaba de los grandes potenciales. ¿Qué tenemos que hacer en América Latina y el Caribe para que esos potenciales se conviertan en verdaderas fortalezas y que atraigamos más inversiones, creemos más empleos y generemos más oportunidades y que nuestros pueblos den el salto hacia el siglo XXI? Bueno, todos los recursos naturales, por lo menos en el Perú, están en las áreas rurales, donde hay menos oportunidades para la gente. Estoy seguro que eso se aplica en Centroamérica y en América Latina en todos los países. El Perú no puede ser la excepción. Nosotros no podemos vivir de espaldas al área rural de nuestros países con cuidado del medio ambiente y con respeto a las comunidades. Yo no estoy hablando de aquella minería que no respeta a las comunidades y que no cuida el medio ambiente. Estamos hablando de una minería responsable. Estoy hablando de la minería responsable, no solamente que cumple la ley, sino que se integra con su sociedad, con sus comunidades. Habla mucho del valor agregado. Y el valor agregado, se dice, no se debe exportar materias primas. Ciertamente, el valor agregado, como dice un exministro de Economía de mi país, don Luis Carranza, el valor agregado no es solamente la transformación del metal en productos industriales. Es el eslabonamiento, la integración con el resto de la economía. En un país como el Perú, donde hay falta de infraestructura, ¿cómo se justifica la construcción de carreteras, de líneas de alta tensión, de comunicaciones, si es que no hay actividad económica en esas zonas altoandinas que están por encima de los 3.500 metros de altura, si es que no hubieran minas? Entonces, la minería es un detonante para adicionar más infraestructura que es necesario para enseñar a pescar más que regalar el pescado. Porque de lo que se trata es de darle oportunidades a la gente del área rural. Es decir, que la minería realmente está representando un desarrollo. Y debería representar más en la medida en que las poblaciones le permitamos la expansión de una minería responsable que vaya más allá del cumplimiento de la ley y que trabaje en equipo con las comunidades rurales. Es que no hay forma en el área rural, nosotros decimos en el Perú, donde el diablo perdió el poncho, donde realmente el Estado, los Estados, brillan por su ausencia. Yo estoy seguro que las comunidades de Guatemala saben perfectamente que el Estado a veces, si no siempre, están ausentes de sus áreas. Y que finalmente son las empresas con ellos, de la mano, en hermandad, que tienen que sacar los proyectos para beneficio propio. Pero ese valor agregado, el que yo insisto, reservorios de agua, infraestructura de carreteras, infraestructura de electrificación, todo eso debe ser parte de la minería y eso es el verdadero valor agregado para una economía nacional como la de Guatemala, como lo es en el Perú. No se trata solamente de que con el zinc que se produzca se tienen que hacer automóviles, que seguramente los vamos a hacer ineficientemente. Se trata de que se integren con la economía y eso permitir generar muchísimo más bienestar y oportunidades, especialmente para las zonas de las comunidades donde se desarrollan los proyectos mineros. Muy bien dicho, para llevar el desarrollo rural en una forma integral. Vamos a un corte y luego continuamos con Inversión y Desarrollo y nuestro programa potencial de Latinoamérica en la industria minera. Gracias por ver el video. El Quinto Foro Mundial de Empresarios Indígenas Guatemala 2014 es una excelente oportunidad para construir relaciones, hacer negocios y compartir experiencias. Del 28 al 30 de octubre en el Hotel Westin Camino Real Guatemala. Continuamos con Inversión y Desarrollo en el marco del Foro Latinoamericano de Negocios organizado por AILA y la Cámara de Industria de Guatemala con el potencial de la industria minera en América Latina y nuestro anfitrión Roque Benavides de la industria minera Buenaventura de Perú. Roque, ¿cuántos años ha estado en la industria minera y para que nuestra audiencia a nivel internacional dimensione, podría el ser humano al día de hoy vivir sin el desarrollo minero? A mí me ha tocado trabajar durante 35 años en compañía de Minas Buenaventura, una empresa fundada hace 61 años, creada por peruanos y donde el accionariado hoy día es absolutamente internacional. Una empresa que se inscribió en la gran bolsa del mundo hace 17 años. Tenemos que cumplir con los más altos estándares de cuidado al medio ambiente, de respeto a los derechos humanos, a las comunidades y por supuesto dependemos de ese mercado que nos dice para arriba tus acciones o para abajo dependiendo si es que uno actúa adecuadamente. Nosotros creemos firmemente que la minería contribuye enormemente a la sociedad. Fíjense ustedes, cualquiera de ustedes, amigos que nos están viendo a su alrededor, cuánto metal hay en esta habitación, esta silla tiene metal, esas puertas tienen metal. En el fondo, en el fondo, los metales son parte de la vida del ser humano. En el escudo nacional del Perú hay tres sectores, el animal, el vegetal y el mineral. Eso nos enseñaban desde la escuela, desde los primeros grados. No hay que mirar al mundo o al reino mineral como si fuera malo, todo lo contrario. Es uno de los reinos que tenemos el vegetal, el animal y el mineral. Y lo cierto es que el valor que uno puede agregar a una sociedad poniendo en valor, valga la redundancia, los recursos minerales que se tengan con cuidado del medio ambiente, con respeto a las comunidades. Esa es la minería responsable a la cual tenemos que acceder. No busquemos la minería esa que está fuera de la ley, esa minería informal y legal. Hay dos tipos de minería. Por eso creo yo que la minería responsable es aquella que puede contribuir enormemente al crecimiento y al bienestar de las zonas rurales donde trabaja. Creo que un elemento fundamental, el agua que se mencionó, ¿cuál es la política de las distintas instituciones que integran Minera Buenaventura? ¿Cómo en la práctica han sabido balancear ustedes y que los ganaderos, los agricultores se beneficien inclusive de este desarrollo minero para tener más agua? Para que las poblaciones se puedan abastecer y que ese recurso que es tan importante se utilice de una forma adecuada. Como Minera Buenaventura a lo largo de sus 61 años ha construido una serie de hidroeléctricas con reservorios, ha construido reservorios para uso de agua industrial. Nosotros podemos jactarnos de que hemos represado 140 millones de metros cúbicos en la sierra del Perú por las necesidades propias de nuestra operación. Pero esa agua no solamente la utiliza la empresa Minera, sino que la utiliza toda la cuenca. Un poco las políticas con respecto al agua tienen que darse en función a la cuenca, no a los límites políticos, geográficos que podamos dar los seres humanos. Hay que hacer un manejo de cuenca y entonces cuando la empresa Minera hace un reservorio, toda la cuenca se beneficia. Y eso es integrarse con los agricultores y los ganaderos de la zona. Y hoy día hacer minería con absoluto cuidado del medio ambiente es factible y es una oportunidad de desarrollo que yo los invito a que se beneficien. Estamos seguros que esas buenas prácticas deben de ser replicadas en los distintos países de América Latina y el Caribe. Roque, en el aspecto ambiental, más allá del agua, ¿cómo se administran las minas? ¿Cómo se implementan estos controles para que tenga la población la garantía de que son mineras responsables? Lo primero es que a nosotros las empresas mineras responsables nos fiscaliza desde el mercado, porque nosotros tenemos una base accionarial que por supuesto le preocupa que haya una minería sostenible, limpia. Nos fiscaliza por supuesto las autoridades nacionales, regionales. Y por supuesto el tema medioambiental es fundamental en el tema minero. En el Perú particularmente es el agua. Y yo creo que casi en todos los casos. Porque en el fondo las empresas mineras, aparte del tema del agua, lo del ruido, lo del polvo, no es una gran cosa. El tema fundamental es que el agua no se contamine. Y en ese sentido hay pues legislación que tiene que ser razonable. Y yo le decía a un ex ministro del medioambiente del Perú, en vez de tanta legislación, ¿por qué no exigimos que todas las minas tengan una pisigranja a la salida de la mina? Que tengan las truchas y que tengan los peces. Y si los peces sobreviven, no hay mayor demostración que esa agua es limpia. Y la gente, aguas abajo, puede estar segura que si es que los peces, que son tan delicados con el agua, pueden sobrevivir, los seres humanos podemos tomar el agua. No damos tanta legislación. Yo entiendo, respeto a los congresos de las repúblicas. Pero sinceramente, poner una pisigranja a la salida de una mina, es la mayor certeza de que esa agua está limpia y es para consumo humano. Creo que es muy importante los conceptos que ustedes manejan y obviamente ya una compañía de más de 60 años. Hemos aprendido del manejo minero, pero también del tema del agua y que quiero retomarlo. Cada gota de agua, que es una bendición que nos está enviando Dios, ¿Qué trabajo tiene que hacer antes de llegar al mar en las minas, en los procesos industriales, en las hidroeléctricas, en los riegos, para que hagamos un buen aprovechamiento? Porque nuestro problema no es escasez, es mala administración y es falta de utilización de esa agua para que pueda producir riqueza. Dos conceptos. Uno, yo los invito a que revisen cuánta agua recirculan las minas cuando usan agua. Yo veía unas estadísticas. Cerca del 80% del agua que usa una mina es recirculada. No solamente por ser buena gente, no solamente porque tienen interés de cuidar el medio ambiente, sino porque es más económico. Y entonces también el aspecto económico es fundamental. Le cuento otro concepto que también es muy importante. En el norte del Perú, en la zona de Yanacocha, donde nosotros operamos dos otras pequeñas minas, La Sanja y Tantahuatay, llueve, como en toda la sierra del Perú, los tres, cuatro meses del año, de diciembre a marzo. El 85% del agua de lluvia de todos los años se va al mar. Algo así como el 12% lo utilizan las ciudades. Algo así como el 5% adicional lo utilizan los agricultores. Y la minería usa algo así como el 2%. Pero realmente lo que no se debe permitir es que ese 85% de agua dulce se vaya al mar. Y después estemos hablando de desalinizar agua. Por Dios, mucho más barato es retener las aguas en las alturas que puedan ser reservorios que impidan que, por ejemplo, con las grandes avenidas de agua se destruyan los cauces de los ríos. Porque vienen realmente con mucha furia. El agua está concentrado muy pocos meses, pero viene mucha cantidad de agua. Y entonces evitar cualquiera de esos desastres naturales. Y por supuesto utilizar esa agua dulce que es tan importante y que le puede dar un agua más constante a los agricultores y tener mucho más cosechas. Yo comencé diciendo, nada de confrontación entre agricultura y minería. Es hermandad entre agricultura y minería. Ese argumento es el que hasta ahora no han rebatido todas esas ONGs antimineras y todas esas gentes que realmente no entienden la contribución del sector minero. Totalmente de acuerdo. Para llevar el desarrollo hay que hacer el mejor aprovechamiento posible del recurso hídrico. Vamos a un corte y luego continuamos con nuestro tercer bloque de inversión y desarrollo y nuestro tema potencial de la industria minera de América Latina y el caer. ¡Suscríbete al canal! Continuamos con inversión y desarrollo en el marco del Foro Latinoamericano de Negocios de Aila y nuestro programa potencial de la industria minera de América Latina. Para lo cual nos sigue acompañando el señor Roque Benavides, presidente ejecutivo de Minera Buenaventura del Perú que por supuesto opera en una forma muy exitosa y todo dentro del marco de la ley y mucho más allá en ese trabajo en equipo. Pero Roque, ¿qué significa ese trabajo en equipo con las comunidades? ¿Cómo interactúan ustedes? ¿Cómo los incorporan? ¿Cómo se vuelven aliados del desarrollo? ¿Y cómo ellos perciben que definitivamente la minería que llega a sus comunidades es el elemento fundamental para atraer la institucionalidad, para trabajar con los líderes comunitarios, los alcaldes, los gobernadores? Nosotros, junto a las empresas mineras, con las comunidades, con los gobiernos regionales, con el Ministerio de Transporte del Perú, nos juntamos y les dijimos hagamos una cosa, nosotros hacemos el estudio de factibilidad para el asfaltado, hacemos los expedientes técnicos que son necesarios para la construcción y nosotros lo donamos. Pero eso sí, ustedes me construyen la carretera. Eso ha logrado reducir en dos años la construcción de esa carretera que se está asfaltando en este momento que estamos hablando. Las comunidades de toda la cuenca del río Guaura, ahí al norte de Lima, se van a beneficiar enormemente porque sus autoridades distritales, provinciales, supieron entender que tenían que coordinar con las empresas mineras, con el Ministerio de Transporte, con el gobierno central, para poder sacar adelante una carretera que no es otra cosa que las venas en el cuerpo humano. Porque una carretera permite que los agricultores pequeños de esa cuenca puedan sacar sus productos a los centros de consumo. Esa integración, que por supuesto beneficia también a las empresas mineras porque nuestros costos de transporte también se reducen, es realmente cómo lograr integrarnos. Si es que las comunidades creen que la empresa minera va a llegar y les va a poner dinero en el bolsillo, están equivocados. Porque no se trata de eso, se trata el desarrollo y la inversión, de lo que se trata es de darle oportunidades, de enseñarles a pescar más que regalarles el pescado, como dice la Biblia. Lo que nosotros necesitamos es darle oportunidades. Y una industria como la minera puede ser una palanca de desarrollo que permita esa infraestructura, que les permita llegar con productos más baratos y de mejor calidad y en mejores tiempos a los mercados de consumo. La verdad es que yo soy un apasionado de la minería, como ustedes podrán ver, y a veces pido disculpas de hablar con tanta pasión, pero 35 años de mi vida yo las he dedicado a esto. Y sinceramente yo veo la contribución que puede significar para gente muy humilde, que seguramente no tiene voz en el contexto nacional de cada país, pero esa gente humilde merece una oportunidad y merece que haya infraestructura que les permita desarrollarlos, que les permita que sus hijos se eduquen, que tengan accesos a servicios de salud. Es evidente que no hay derecho no poner en valor todo lo que podamos tener como recursos naturales. No nos olvidemos, señores, que países tan exitosos como Canadá, como Chile, como Australia, el mismo Sudáfrica, ¿por qué no decir el Perú? Noruega. Noruega. Hemos basado nuestro... Holanda, Holanda, por favor. Hemos basado nuestro desarrollo en recursos naturales, en ponerlos en valor, cuidando el medio ambiente, integrando y, por supuesto, generando valor para la sociedad. Pero decir no a la minería, no al petróleo, la verdad es que es una estrechez mental que yo les recomiendo que no la sigamos. Y es un crimen también para las actuales y las futuras generaciones oponerse a ese desarrollo. No hay peor daño al medio ambiente que la pobreza. No hay peor daño al medio ambiente que la pobreza. Porque el hombre pobre, la mujer pobre, no le importa botar un plástico al suelo, porque no tiene para comer. Lo que nosotros necesitamos es generar riqueza, necesitamos luchar contra la pobreza, necesitamos poner en valor nuestros recursos y así darle mucho más oportunidades a muchísima más gente, especialmente la gente más pobre y más humilde de nuestros países. En las comunidades rurales. Ahora, Roque, en esa línea del desarrollo se presentan distintos actores, ONGs, que a veces son extensiones de gobiernos que tienen una agenda, gente que bloquea carreteras, que causa conflictividad social, que obstaculiza la entrada a la maquinaria, que quema maquinaria inclusive. ¿Cómo deberíamos hacer para administrar, reducir y eliminar esa conflictividad social que se da alrededor de estos proyectos tan importantes? El bloqueo de carreteras, la destrucción de maquinarias, va contra la ley. En inglés se dice the rule of law. La ley es para todos. Y la verdad es que desde las comunidades, si es que mencionan a las ONGs o quien sea, no puede ir en contra de la ley. Las sociedades son civilizadas y tenemos que regirnos por nuestras leyes. Así que quien está en contra de la ley debe ser penalizada. Quiero decirle con respecto a las ONGs de que hay de las buenas y de las otras. Una ONG como Caritas o Fe y Alegría o muchas de la Iglesia Católica son muy buenas. Hay otras que realmente tienen agendas políticas que son discutibles. Sin embargo, hay que tratar con ellas. Creo yo que la responsabilidad social compartida, nosotros en Buenaventura ya no hablamos solamente de la responsabilidad social empresarial porque creemos que la empresa tiene que tener su responsabilidad social, pero tiene que ser compartida. Porque el objetivo tiene que ser el desarrollo de la región, esas zonas rurales. Y la responsabilidad compartida está en la empresa, está en las ONGs, está en las comunidades, está en las iglesias, está en los gobiernos nacional, regional, provincial, distrital, está en todos los estamentos de la sociedad. No se puede, señores, seguir hablando solamente de responsabilidad social empresarial. Así como dice el profesor Porter de la Universidad de Harvard, valor compartido, el valor no viene sin responsabilidad. Carne no viene sin hueso. Responsabilidad compartida con valor compartido. Y eso significa que todos tenemos que remar en la misma dirección. Y para remar toda Latinoamérica en la misma dirección y el Caribe, más de 600 millones de habitantes, ¿cuál sería el mensaje final para que se permitan las inversiones en minería, para que se permita la generación de empleos, llevar esas oportunidades de las cuales hablabas, que se beneficien otros sectores como la agricultura y la ganadería y que seamos receptivos y que también demos el beneficio de la duda para que aprovechemos el siglo XXI y no nos vayamos a perder esta oportunidad de desarrollo. Tiene que haber transparencia, tiene que haber credibilidad de las leyes, tiene que haber confianza de las comunidades con el Estado, del Estado con las empresas, de las empresas con la comunidad, de las iglesias. Yo soy un católico creyente y practicante. Yo creo que la gente actúa de buena fe. Creo que hay que pensar que la legislación tiene que ser razonable de tal manera de que todos la cumplamos y que nos permita poner en valor esas riquezas. No nos olvidemos que los recursos naturales fueron los que levantaron a una gran nación como Estados Unidos. En sus inicios fueron los recursos naturales. Hoy día han ido más hacia los servicios, pero todas las sociedades se han desarrollado de esa manera. ¿Cuál es el último mensaje? Pues inversión y desarrollo, que es el nombre de su programa. Con inversión y con desarrollo lucharemos contra la pobreza, la marginación, la ignorancia y la falta de servicios de salud. Eso es lo que nosotros necesitamos para toda nuestra gente, especialmente la gente más necesitada. Inversión y desarrollo. Ingeniero Roque Benavides, presidente ejecutivo de Minera Buenaventura, muchas gracias por haber estado en Guatemala, por haber participado en el Fórum Mundial de Negocios Latinoamérica, por haber compartido en inversión y desarrollo y por esos mensajes tan importantes para toda nuestra región de América Latina y el Caribe. Le deseamos una estadía exitosa en Guatemala y un buen retorno al hermano país de Perú. Y para ustedes, amigos que nos han acompañado desde distintos países, hoy hemos presentado un caso de éxito. Una empresa de más de 60 años de estar en el mercado, de participar en la Bolsa de Valores de Nueva York, de hacer todo lo que hace con transparencia, de cumplir las leyes de su responsabilidad social empresarial, pero más allá, convertir sus proyectos de inversión en elementos fundamentales que llevan el desarrollo a las comunidades en las áreas rurales. Nos vemos la próxima semana para que nos acompañen en un programa tan interesante como todo.